Tienes que hablar lo que quieres en tu vida Pero más allá de eso tienes que creer acerca de lo que quieres en la vida No es suficiente hablar, debes creerlo o nunca lo verás Después de creerlo debes estar preparado para trabajar por ello Debes fortalecer la idea de trabajar para ello Empuja por eso, crece por eso Sacrificate y reclama con trabajo lo que es para ti Si crees que eres capaz de grandes cosas, intentarás grandes cosas Si crees que tienes límites, vivirás dentro de esos límites ¿En quién necesitas convertirte para lograr ese sueño que tienes? La persona que eres ahora puede que no sea lo suficientemente buena Entonces, ¿en quién necesitas convertirte? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo en pos de convertirte en esa persona? Comprometete todos los días para hablar de tu vida acerca de lo que quieres Soy productivo, soy un generador de resultados Soy hábil, soy veloz, soy fuerte, soy feliz Estoy bendecido, soy una bendición para aquellos alrededor de mí Soy una fuerza para el bien Soy capaz de cualquier cosa que he establecido en mi mente Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer que suceda Repítelo y siéntelo en tu corazón con fuerza para que tu mente se rinda a estos pensamientos Yo soy, yo soy capaz, yo soy suficiente Yo soy tenaz, yo estoy saludable, yo soy fuerte, soy un guerrero, soy resiliente Soy un creador, soy una máquina, soy una bestia, soy poderoso Soy productivo, soy un generador de resultados Soy hábil, soy veloz, soy fuerte, soy feliz Estoy bendecido, soy una bendición para aquellos alrededor de mí Soy una fuerza para el bien, soy capaz de cualquier cosa que he establecido en mi mente Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer que suceda No me importa el pasado, no importa de dónde vengo Lo único que importa es a dónde voy Si esto se sintió poderoso para ti Es porque sabes en algún lugar del fondo que tienes más en tu interior Tienes más que dar, tienes más para vivir Así que profundiza en tu alma y cada día cree en el yo soy Soy poderoso, soy una fuerza para el bien Estoy bendecido, soy una bendición para aquellos alrededor de mí Soy capaz de cualquier cosa que he establecido en mi mente Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacer que suceda No importa de dónde vengo Lo único que importa es a dónde voy Allá voy, allá iré